Bueno, en este video vamos a probar lo que es MUC en PC de bajos recursos mientras que vayamos ejecutando lo que es el juego y dando lo que son las características estamos hablando de un Intel Celeron 847 a 1.10 GHz, 4 GB de RAM de R13 a 1333 MHz Windows 8.1 Pro de 64 bits y tenemos como integrar la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video cabe mencionar que este procesador, el Celeron 847, es un procesador de segunda generación para portátil. Así que bueno, vamos a esperar a que termine ejecutar lo que es este juego, que por cierto, este juego ya lo jugamos una vez en el canal secundario, que por cierto está en la descripción del video en la cual pues llegué a pasar muchas cosas pasaron muchas cosas muy extrañas en ese directo la verdad, primero el contador de likes se buggeó de una manera increíble o sea, de repente mi directo tenía 230 luego 600 likes y todo eso en mi canal llegó a tener casi que los 600 suscriptores y de repente se desapareció porque fue un bug así que bueno, también pasa mucho estrés jugamos con Johnny jugamos con el Santi y jugamos con con Benku fue interesante ese directo pero a la vez como que algo muy estresante porque la verdad que es un juego muy muy difícil de pasar de verdad, es un juego muy complicado de pasar nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta la noche 5 creo que es lo máximo que hemos llegado vale, el juego está lleno ahorita los 3 FPS vamos aquí a settings ok, gráficos gráficos ok shadow quality vamos a darle así para desactivar todo wow, está difícil con los FPS a menos si shadow resolution vamos a bajarlo esto en low shadow cascade ninguno texture resolution resolución ay Dios mío listo no esto desactivado mostrar partículas no esta es la sangre vamos a ponerlo en off conclusión ambiental desactivado ok fullscreen v-sync vamos a intentar bajar la resolución ok nos deja hasta 640 x 480 vemos una mejora de FPS no y no hay más nada que se pueda configurar ok, vale host lobby lobby ok, vamos aquí vamos a ponerlo en fácil porque ya pasamos de gracias dificultad gamer vamos a poner gamer vamos a ver que diferencia hay en el gamer y putas de noche de verdad primero voy a revisar que no hayan bichos porque ya me tocó volver a grabar pero en la partida anterior que hice habían bichos nada más al inicio literalmente mataron un momentico así que bueno vamos a ver esta vez que hay por esta zona a ver revisemos esto ah, no lo puedo abrir ok esto es carbón todavía no lo puedo agarrar los FPS bueno 100 FPS de locos ¿puedo abrir esto? no ok abrimos inventario ponemos esto aquí ok hijo pero aquí hay unos árboles más cerca porque me mandas palos de allá pues no si tengo más cerca estos ah ok es que no le hago daño a esos árboles ah, vale a ver si miro hacia abajo 7 FPS si miro hacia arriba la misma huevona vale pues es que con estos FPS la verdad es como que algo complicado para jugar ok tenemos madera vale tenemos para colocar la mesa de crafteo sería en el 7 ok más madera para hacer unos picos y eso aunque necesito también bastante piedra que diferencia hay en la dificultad gamers la verdad bueno aunque no he encontrado bichos por ahora un bloque un bloque bow caudron furnace este juego está completamente en inglés ¿cierto? así que no se puede poner en español vale revisamos por esta zona necesito roca uh esto es trigo creo no recuerdo si eso era trigo o no era trigo me cago es que lo dije es que lo dije es que de noche salen ya los bichos difíciles vamos al agua creo que en el agua no pasan ellos creo no sé la verdad a lo más seguro estaré inventando porque de repente estoy yendo como que rápido en el agua mira aquí hay roca si están para el agua ay si están en el agua ay si están en el agua corre 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 si están en el agua mierda que significa ese champiñón ay dios necesito crear el hacha día uno me están tirando los palos bueno eso no sé que me tiraron la verdad pero corre mi hijo corre ay así se diría no a ver intentemos comer esto creo que eso nos daba cura la verdad verificamos si todavía están atrás que necesito por dios 5 de ma que coño de la madre coño de la madre me van a matar me van a matar me van a matar corre 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 pero ya va ya va ya va o sea tengo los materiales suficientes porque no me dejó hacer el hacha o un pico o sea que onda bro no me dejó pero bueno yo creo que mejor vamos a dejarlo hasta aquí así que bueno espero que te haya gustado este video recuerda suscribirte al canal aquí a la campanita recuerda que en la descripción del video está lo que es el link del discord para que se abra recuerda que es totalmente gratis al igual que el canal secundario ya me ahogé que también está en la descripción y bueno eso se puede hasta la próxima adiós suscríbete al canal ¡Suscríbete!